No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me voy, regreso a casa a preparar. Una morada celestial, que donde yo esté, puedas estar. Te he conocido, pues desde antes que el mundo fuese, yo ya te amaba y meditaba. En ese día, para traerte conmigo a casa. Cuando vengas a casa, ya no habrá llanto, ni enfermedad, y tus trabajos terminarán. Y en mi gloria, conmigo estarás. Cuando vengas a casa, entre mis ángeles habitarás. Calles de oro recorrerás. Cuando vengas a casa. Mi luz, yo te he dejado para alumbrar. Es mi palabra, es mi palabra, y encontrarás. Promesas eternas, que te ayudarán. Ella es un mapa, que si lo sigues, no te perderás. Y en su momento, podrás llegar. Sin contratiempos. Cuando vengas a casa, ya no habrá llanto, ni enfermedad, y tus trabajos terminarán. Y en mi gloria, conmigo estarás. Cuando vengas a casa. Entre mis ángeles habitarás. Calles de oro recorrerás. Cuando vengas a casa. Cuando vengas a casa. Soy Miguel Cantú, el hijo segundo de Tomás y Juanita Cantú. El más bonito de todos. El más chulo. Estoy contento por verles conocido a todos. Mi deseo y mi oración es que todos los bendiga. Y que todos los guarden. Y que, no sé si los vuelvo a ver, como dijo el apóstol San Pablo. Pero, este, si no los vuelvo a ver, Dios nos los bendiga. Allá los espero en el cielo. Que Dios los bendiga.